En la vereda y por los caminos yo sigo mi senda buscando mi sino y yo le canto a mi España quería mi tierra del alma te llevo metida, te llevo metida por la vereda y por los caminos yo sigo mi senda buscando mi sino y yo le canto a mi España quería mi tierra del alma te llevo metida, te llevo metida yo le pongo mi muleta y el toro tira pa'lante y le avanzo yo en la arena, la arena, la arena me fiel tenga los dineros y que los he chorreando y el que dinero no tiene y el que dinero no tiene mas que he pasado, mas que he pasado yo no y la familia no lo quiere firmé y cogí la pluma y firmé y el que firma es el que pierde y a mi me tocó perder y a tener que parar pa' que la gente en la villa de mi no tenga el caos ay a tu calzantre ay 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 y ay 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 Y señor coronel Y desde que te logra una deteniente Te muerto en la caribe Por la vereda y por los caminos Yo sigo mi senda buscando vecinos Y yo le canto a mi España del arte Mi tierra quería, mi tierra quería, mi tierra quería Por la vereda y por los caminos Yo sigo mi senda buscando vecinos Y yo le canto a mi España quería Mi tierra del arte Te llevo metida, te llevo metida Por la vereda y por los caminos Yo sigo mi senda buscando vecinos Y yo le canto a mi España quería Mi tierra del arte Te llevo metida, te llevo metida Y yo le canto a mi España Y yo le canto a mi España